Gran éxito de convocatoria el que ha suscitado el guitarrista Daniel Casares, que ofrecerá tres conciertos este próximo fin de semana en el Centro Dolménico de Corominas, en el Parque de los Pedregales. El músico esteponero ofrecerá un recorrido por su producción discográfica. Agradezco por supuesto al pueblo de Estepona la acogida que ha tenido con este concierto y bueno, el hecho de que hayamos tenido que aumentar una sesión más, la verdad es que es un lujo y un gran honor. El formato que traeré será distinto a todas las veces que me he presentado aquí en Estepona, porque normalmente siempre me he presentado con grupos, con grandes espectáculos y demás. En esta ocasión voy a hacerlo solo, porque yo creo que el sitio lo merece y hacer un concierto muchísimo más minimalista y muchísimo más íntimo. Así que bueno, espero que todo el mundo que vaya disfrute al igual que lo voy a hacer yo. Para la responsable del centro, Victoria Infante, ha sido todo un acierto contar con este artista de nivel internacional. De hecho, las entradas para los dos conciertos del sábado están agotadas y casi está completo también el aforo para el concierto del viernes. Lo primero es agradecer a los dos, y el Ayuntamiento de Estepona su colaboración, su apoyo, que es una alegría que estés trabajando y que un músico de tu nivel ponga interés por venir a tocar a su pueblo, a un museo que estamos luchando por el patrimonio de nuestra región, de nuestra zona, y sobre todo dar las gracias a la aceptación que ha tenido tu concierto. El evento cultural cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Estepona. Un espectáculo de primer nivel, y es que siempre tenemos la posibilidad de disfrutar de un concierto de uno de los mejores guitarristas a nivel internacional como es Daniel Casares, que va a actuar en un entorno único, mágico, como es el Centro de Coromina, que tiene una acústica extraordinaria.